Fue el dato curioso que mi abuelo me decía. Estas líneas que ves en los cerros son los niveles del agua conforme fueron bajando. Pero imagínate, esa raya que ves ahí bajo el agua. Hasta ahí se permaneció, no sé, ¿qué te parece? Unos 100 años. Camino hasta aquí, Dios. Hasta aquí se termina. Ya no hay camino. Como venía de terracería, yo creo que es momento de comenzar a atravesar los terrenos. Hola amigos, que llevo caminando horas y me arden los pies. No encuentro nada. Está todo muy de bajada. Veníamos hace un rato por allá caminando, por toda esa parte. Entonces aquí yo no encuentro camino. Ahí tienen mucho cuidado de no pisar. Pero miren, aquí ya valió. Aquí me voy metiendo entre todas estas marañas. Pero vean, qué monstruosidad está aquí frente a mí. Esto pareciera que la vinieron a poner aquí. Está sobrepuesta a esto, en serio. No, 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 no. Me da hasta miedo verla, en serio. Se ve monstruoso todo esto. Encontré este punto de descanso. Hay mucha sombrita, la verdad. Y bueno, aquí creo que voy a reposar un momento porque son las 12 del día. El sol está a todo lo que da. Miren, cada vez vámonos alejando de la civilización. Pero qué hermosura estar aquí. Encontré aquí un poco de sombra. Yo creo que voy a hacer un punto de descanso a tomar agua porque la verdad estoy deshidratado. La vista se ve cada vez mejor, se ve increíble. Y pues, estoy escuchando águilas. Aquí dicen... No sé si se alcanza a apreciar el sonido. Mira, ahorita que estoy haciendo ese tomo, me he empezado a chillar el aire. Espero y no me confunda con una presa porque se escuchan las águilas allá arriba. A ver si sí otra vez. Vamos. Hasta allá anda, mira. No me ganó. Hacer la toma, pero allá andaba hablando. No me vayas a querer comer porque pues yo simplemente vengo a pasear aquí un ratito. Me he perdido. Qué hermoso escuchar el águila estar aquí. Ya veo un poco de comezón. Es que mira. A ver si logra ver. Vengo todo... Todo lleno de tierra. Es que pasa entre medio de todas las barañas. Es que no hay camino. Ojo, ahí tengo que ir abriéndolo. Pero son maravillas que si te atreves a venir, la verdad es que no te arrepientes. Te tiene que gustar pues todo esto. Nada, me voy a hidratar un poco y ahorita vamos a ver si podemos seguir caminando. La verdad es que ya me cansé. Ando desde las nueve de la mañana. Tres horas. Tres horas y media ya llevamos caminando. Y peor cuando son subidas. Entonces, vamos a apurarnos, me echarle ganitas, me hidrato. Y seguimos subiendo más porque nos falta. Mira, aquí encontré esta tortuga, esta piedra en forma de tortuga. Mira, pareciera que tiene su cabeza. Todo el cuerpo de la tortuga. Oye que se ve, se ve hermoso, se ve bonito. Tiene forma, o sea... Habían escuchado alguna vez la teoría que dicen que supuestamente son gigantes dormidos. Pero es que aquí te dejas volar la imaginación con toda esta hermosura que ves. La verdad... Ok. A ver, perdón. Ojo. No sé si... No creo que haya más personas hasta allá arriba. Es que hay formas de llegar a ese cerro por otros lados. Yo desconozco el camino. No, pero qué estúpidos hicistan y llegaron a aventar una piedra. O sea, imagínate la peligrosidad de esa altura. La piedra cayó aquí a un lado mío. O sea, qué estúpido y qué inconsciente hacer esto. Me da un poquito de temor porque... Vean, les voy a mostrar esto que no... No sé si lo lograron apreciar la piedra que cayó. Simplemente escuché como el airecito y... ¡Pas! Vean. La piedra... Cayó por este... De este rumbo, o sea... La lanzaron y qué puntería casi me dan. Pero aquí no veo a nadie. Desde allá lo dudo que llegue una piedra. Desde esa punta de allá, de allá, de allá. La hayan aventado y tengan una puntería para que llegue hasta acá. No veo nada. Si alguien sabe qué pedo con esto. De aquí arriba, pues no tengo que me caigan piedras. Son ramas secas. Solamente aquella, pero también muy extraño este suceso. No sé si me están tratando de avisar que me largue de aquí ya. Es que ya no hay camino. Ya no hay camino, amigos. Está todo horrible. O sea, yo venía de allá. La piedra que me arrojaron, me la arrojaron por esos rumbos. Entonces me vine atravesando todo esto ahí. Medio agachado. Y pues bueno, miren. De aquí sí logro ver el camino donde venía. Pero hacia acá ya empiezas a perder. Yo recuerdo que venía de hacia allá. Entonces así me voy a venir. Y ya llegué hasta este punto. Miren, ya estoy más cerca de la piedra. Ya se ve una monstruosidad. Pero ahí está un voladero. Y también pues no quiero poner en riesgo mi integridad. Física. Y que me pueda dar un buen madrazo. Porque... Me estoy aventurando. Supuestamente por donde me señalaron están las pinturas. Que me dicen que... Existen, ¿no? Que el te posteco las dejó. Ahora, yo no sé si sea verdad o sea mentira. Pero yo estoy hasta estos niveles del cerro ya. En donde digo... Omar, ¿qué hiciste? ¿A dónde te viniste? ¿Te viniste a aventurar sin saber si ibas a encontrar la joyita que querías? ¿Te mintieron? O pues simplemente son leyendas. O falacias que la gente dice a veces, ¿no? Entonces hasta la fecha no. Ahorita lo he encontrado aquí en el cerro que vea. No sé si estén más escondidos. Pero vaya que está muy cabrón pasar por ahí. Ahorita les voy a hacer una toma más cerca. Porque ya no hay camino. O sea, no puedo pasar. Creo que llegué hasta este punto. Miren. Aquí les comentaba. De aquí ya no se puede porque, mira. Me voy a dar un buen chingadazo hasta allá. Y aquí está, mira. Este como pequeño para tomarse una selfie. Ahí en la sombra, sentado. No sé si sea como una pequeña cueva. Trataré de acercarme. Es que está peligroso. Y luego grabándoles con el teléfono. No, 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 no. Denle por favor un like porque... Aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Y miren. ¡Wow! Es una cueva, crack. ¡Una cueva! Esta es una cueva. Por acá hay como caminito. No sé si por acá me puede regresar. Yo creo que ahí vive un animal. Esperen que no me salga. Porque esa es una cueva, crack. Está. Ya no puedo caminar más para allá. Me voy a caer. Y para allá pues está el voladero. Pero vaya, qué majestuosa vista. Qué hermosura. No sé qué tipo de animal viva en esa cueva. Porque se ve que hay movimiento de... Hay sociedad de animal. Se sabe vivir un animal ahí. Pero vaya, qué joya estar aquí. En serio. Ahí está la cueva. Allá. Y pues ya no sé para dónde darle, crack. Ya me perdí en esta parte. Vamos a ver si encontramos otro camino. Esperemos. Y sea, es que tengo que darle vuelta casi. Prácticamente darle vuelta de aquel lado. O sea, esto. Es una locura, Omar. Es una locura. Espero y le den like porque nos estamos rifando aquí. Entre todo esto. Ni si se alcanza a ver que está oscuro. Está así adentro. Me da temor que vaya a vivir algún animal. Pero ahorita ya encontré este camino. Ya me voy a ir por acá mejor. Ok, ya. Por fin encontré un poco más de camino. Y ya estoy del otro lado. Y aquí se ve totalmente diferente. Totalmente diferente el cerro. Aquí están las marcas. Ahorita se las voy a mostrar. Lo que le decía que mi abuelo me contaba. De los niveles del agua. Cómo fueron bajando después del diluvio. Que por eso tienen estas marcas los cerros. Ahorita se las voy a mostrar. Miren, aquí se ve súper mejor. Mira, aquí se puede apreciar. Aquí está una línea. Aquí viene todo. Después viene otra línea. Aquí se aprecia mejor. Mira, ahí está esa línea. Todas estas líneas son las que se aprecian a lo lejos. Aquí ya se pierden algunas. Están más gruesas y simplemente se ven así. Mira, ahí empieza y aquí termina así. Ya de lejos forman las líneas. Eso es lo que les decía. Y miren. Miren nada más. Estoy aquí. Esta piedra está sostenida nada más para allá. Se llega a caer y valemos madre. En serio, miren. Qué monstruosidad. En serio. Para que vean que no es mentira, miren. Todo el camino está horrible. O sea, uno tiene que ir abriendo camino. Y pues no traigo machete. Traigo un palo porque también no vengo a dañar a la naturaleza. Pero todo esto, así es como venimos subiendo. Y pues está horrible. Mira, no te miento. Tenemos que pasar entre medio. Y todas estas batañas. Y pues bueno, ya estoy hasta acá. Bueno amigos, por fin pudimos llegar hasta el punto que queríamos. Mira nada más. Atrás que hay. Atrás de mí está esta joya. Estamos ya en el mero cerro. Y pues no puedo ver ningún tipo de pintura. No sé si las tenga que buscar bien porque no, no, no encuentro. No encuentro nada. Pero la vista es una hermosura. Vean nada más. Vean esta piedra. O sea, esta piedra, así como la ven, está sobrepuesta nada más. O sea, las teorías de las pirámides, ¿no? Que las extraterrestres las construyeron y todo. O sea, esta piedra como chingados está aquí. No es parte de esto. Todas estas piedras se pueden ver que están pegadas aquí. Es una montaña. Pero esta piedra está aquí nada más sobrepuesta. Está enorme. Pesa miles de kilos, miles de toneladas. Se ve chistosa aquí. Entre medio de esto. Pero miren, es una hermosura. Vean nada más. Bien amigos, pues llegamos hasta el punto donde ya el objetivo se logró. Llegar a la zona que me indicaron. Pero desafortunadamente no encontré ninguna pintura. La verdad me lleva una experiencia hermosa porque, eso sí, paisaje maravilloso. Estar en contacto con estas hermosas, enormes piedras es otra onda, en serio. Desde que las ves, me da temor, no sé, pensar que se me venga ahorita todo encima, no queda ni madres de mí. Entonces, pues la experiencia es bonita, un hermoso lugar, lo pueden venir a visitar, está todo tranquilo. Ahorita voy a tomar otra ruta, me voy a bajar ya por este rumbo, no me voy a ir por donde venía, que venía de esos lados. Está muy feo, entonces ahorita voy a tomar esa ruta. Esperando poder encontrar alguna pintura y si lo llego a ver, pues se los mostraré en el video, pues no, no encontré nada. Y pues bueno, se logró el objetivo. Espero que les haya gustado el video hasta aquí. Me rompí la madre varias veces. Espero que les haya agradado, le den un like y pues esperen el siguiente video. Y si es así, pues suscríbanse al canal para que cada vez crezcamos y seamos más grandes esta familia de viajeros. Entonces, esperen el próximo video y nos vemos hasta la próxima. Chao. Nuestra vida depende de esta ramita, si no valimos madre, nos vamos hasta allá. Vamos a caminar por esos caminos pequeñitos. Ya, nos vamos. Adiós piedrita hermosa. Adiós. Adiós.